Música Hola, hola peloncitos y peloncitas Siempre jodidos pero contentos, pero no contentos De estar jodidos, estamos con un nuevo video Y ahora Tania Está acá presente conmigo Este, estará cocinando La niña y toda la cuestión Entonces, que es lo que Se preguntarán, que es lo que nos traen ahora Yensi, pues nada más y nada menos Una rica macarena, miren Es macarena Macarena, perdón Es el gusto viéndola Ya, si vos no te bañaste ¿Cuánto me costó la macarena? Se están preguntando Ahorita estamos en a pocos días De semana santa, para los que no saben Son días festivos de De profesión, ¿verdad? Es por el La tradición Tradición Acá en El Salvador Entonces, ¿qué es lo que acostumbra la gente? Pues hacer pescaditos relleno Mango en dulce, jocote en dulce Plátano en dulce Tortas de pescado Pero el día de ahora yo les voy a preparar Lo que son Lo que es el pescado relleno Acá en El Salvador En el occidente nosotros comemos el pescado relleno Pero en el occidente Oriente 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 se come lo que es la torta de pescado Ustedes te notaran cuál es la diferencia, Yensi No se pierdan el próximo video Yo se los estaré haciendo y les estaré explicando toda la receta Ahí les va a responder todita la duda Así es, pero ahorita Hasta por qué los dejó su vez Así es, así que ahorita vamos a hacer el pescadito envuelto Lo primero que vamos a hacer Como es que este pescado seco Y trae mucha sal Se pone en agua un par de horas Yo la dejé alrededor de 6 horas Entonces es suficiente como para que bote la sal Yo voy a ver porque como yo no lo he hecho Traeme la masa acá por favor Ahí está en una bolsita Mi hijito va a encendiendo el fuego, dando lata ahí Esto es así, te ríe Tania, ayúdame ¿El qué? Pero para comer que deben de ser número uno Así que por eso deben de ayudar Tania, que tal vez prende con eso Yo tengo razón, se echas todo aquí Yo me cansé, sacé todo el agria que tenía por el juego Mira, pero la señora llevaba agria también Agria caliente Venga, acérquese Va aquí, yo peleé la verdurita Venga, Natania no ha hecho nada Sí, yo peleé la verdura Y le den si no he hecho esto Porque no sé cómo va Y le den si no va a decir cómo se hace Venga, los ingredientes que vamos a necesitar para el pescado Van a ser huevos para envolverlo Harina para también envolverlo Ahí tenemos De verdura vamos a ocupar papa, zanahoria y repollo Garbanzo también se ocupa Pero en este caso pues en la mañana se me fue la onda comprarlo Así que esto lo vamos a ocupar esto Ah, y vamos a ocupar tomate, cebolla y chile ¿Por qué? Y una sopa no Ahorita mi hijito va a ir a traer lo que han puesto a hervir En un plato, Dalita Sí, ya ha olvidado Sí, ya ha olvidado Un plato Y ya van a estar Y por supuesto lo que no debe faltar es la macarela No pueden hacer de cualquier tipo de pescado Sintra y cuando esté seco Si es del fresco, obviamente si no le pasa a salir los rellenos Vamos a irlo cortando por partes Vamos a sacar este pedazo que, o sea que coma toda la familia A ver Menos los gorditos los vamos a dejar más abiertos Esta va a ser toda la cabeza Aquí tenemos Bien, nos salieron dos, tres, cuatro, cinco porciones Vamos a sacar otras cinco porciones ¿Cuántas somos? No sé de qué de qué vas a dar Bueno, aquí voy a hacer milagro también Aquí lo vas, lo vas Sabes qué, anda traeme este otro plato para que me lo llene de harina, porfa No traje un platito ya Ya sabes Ah, lo llene son Pero, como lo vas a arrecar Pero, la, 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 la Le echan el hueso aquí abajo Sí, todo le ponen Bueno, nos veremos más adelante cuando ya estén partidos Y pues ahora ya tenemos listo Partido del pescado Mientras mi hermana lo va a secar Mi queridita hermana que quiere aprender a cocinar ¿Verdad? En eso está porque me quiere eso que Que está en pensamientos de formar un hogar No, no Oye esto No, ahorita no estamos en esa edad todavía Vaya, en todo eso Yo voy a sacar la clara del huevo Solo voy a necesitar la clara Métale el dedo a un tono Ah, hasta que hay un plato más grandote No es más grandote Bien, ahí hay un montón ¿Puedo traerlo? ¿Cómo? Ay, ay, yo no puedo Yo no sé cómo le echas la harina ¿Ya lo sacaste? Sí Así lo sé Solo así Te voy a abrir la tapa ¿Por qué se envuelve en harina? Porque para que tenga más resistencia Y no se vaya a despegar a la hora de envolverlo con huevo Un huevo Agarramos Espérate, eso lo también Acá en El Salvador Así celebramos la Semana Santa Cada familia hace sus platillos típicos Ahorita les estamos en la casa O sea, tamales Hasta tamales también hacen Tamales de pescado Pero lo más típico es el pescado El pescado relleno, el pescado en torta Jocotes en miel Pescado en dulce Digo, estos jocotes en dulce también Las torrejas Las torrejas de plano Me olvidaba decirles que las torrejas también Los típicos Para mí las torrejas son las mejores También es de los enances Pero cuando alguien habla de Semana Santa Lo primero que dice Ah, pescado relleno Ah, torrejas Es que miren, yo lo puedo decir Hay personas que no le gustan Pero los que sabemos de comida Este es el manjar de Dios Alejandra, anda a traerme un tenedor Por favor Voy a necesitar Bueno, como no tenemos batidora Lo vamos a hacer a mano, gente En todos los que están Ah, acérquense Esta es la salsa que voy a licuar Para el pescado Esta es una receta de mamá Ella le echa lo que es una sopa de maíz Para que le agarre un sabor riquísimo Para que espece también Lo de la salsa Ah, para que espece Y le echa tomate, chile, cebollita Así que Hay personas que han visto que le ponen como pan cancebo También También Así que esto se va a licuar Para después agregar También pan y miel El pan y miel Este es torreja, hijo Pan y miel, ¿no? Sí, hijo Pan y miel Pan y miel ¿Torreja es, pues? No Nosotros aquí le decimos torreja El pan y miel Sí Pan de torta Es que como él viene de diferentes departamentos Los conocen como de diferentes maneras, pa Lo hacemos como pan y miel Y eso es como torreja, hijo Sí, torreja Este pescado relleno, hijo Le invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones Y que la sigan en TikTok para que la vean Síganme en TikTok y en nuestras redes sociales Yo aparezco como Tania y Rivas Así mismo en Facebook Y en TikTok Ahí leen si me etiquetan los videos Síganme Lo que sí le puedo decir es que para esto vamos a utilizar mucho aceite Para que no se pegue a la hora de freírlo ¿Verdad? Lo mucho, una vuelta El más grande Rápido, niña Piense la cabeza Bueno, vamos a empezar a menearlo Pero antes le voy a sacar esta cáscara de huevo que me fue Ya que la voy a Es triste arreglas acá Ya está otra, ya está otra Vamos a empezar a batirlo Dicen que no a todas les crece el huevo Júzguele usted No, a vos te ha crecido huevo No tienes que decir a los dos No los crecen Estar viendo los partidos Uy Otra paella Pero nadie me lo ha salido hasta la niña No, pero le digo huevo de eso Me lo ha salido rápido y le crece el huevo Júzguele usted Si a usted le crece el huevo Porque a mí todas las veces Una de mí es una crack haciendo eso Así que nos veremos más adelante Y cuando ya le pongamos listo Y vamos a licuar el tomatito Allá lo hacíamos desagolado Pero con Con, como digamos Con espinaca Acuérdense que para que le crece el huevo No tiene que dejar de moverlo No hay que dejar de moverlo Así que nos veremos más adelante Ahorita te van a agregar lo que es aceite Y el aceite Que bárbara Yo eso no lo sé hacer Vaya aquí ¿Vale? ¿No es suficiente? ¿No? Ay, se me ha puesto la voz Lo voy a hacer de sin miedo Sin miedo al éxito ¿Y si? ¿Y por todos aquí? ¡No voy a estar quejando! ¿Ahí no? ¡Así va! ¿Qué? Está bueno Casi he puesto la alcohol ¿Y el señor de Cuella? ¿Cómo le vamos a apostar? ah en se ve como que pegando las latas también pregame las llaves las agrego yo rápido, rápido si no para otra uuuh maluco ahora este otro tenedor va a estar alcanzando el pescado ahora vamos a agarrar el pescado empiezo yo así va bien envuelto así va ponelo ahí está calentado está calentado pero ya empieza ya se ve a montarle más la leña hoy lo haremos mejor porque lo mismo puede eso como si no no va a poder y necesito más leña más, más, bastante espérame ahorita ya está loco yo digo que ya ya está bien caliente ya se ve en la púrpulita debe de estar bien caliente bueno, nos veremos más adelante cuando tengamos un par de pescados ahí para ponerlo con cuidado tirando bueno todavía le falta un poquito el aceite debe de estar bien caliente porque si no, no le va a salir bien mientras tanto siga batiendo de huevo no debe de dejarlo si no se le hace agua nos veremos para el segundo espérate 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 dale ya más o menos dale el otro dote 10 dote dote usted no deje de batir el nudo usted no pierda el movimiento sexy que tiene en esa mano para hacer el huevo para hacer el huevo uy con cuidado los de pergués que llevo en la cocina nadie los hace aprendan a yo ay yo nunca había escuchado a las tanias ahí que me y con una cucharita voy a estar voy a ir echando aquí